¡Los niños! ¡Sí, Jimeno! ¡En cadena 100! Hola, Jimeno, buenos días. Buenos días, Javi Nieves. Buenos días, Maramate. Buenos días, Jimeno. Bueno, pues ha caído en nuestras manos un estudio de un grupo de investigadores de la Universidad de Cornell, en Estados Unidos, donde lo saques de esquina. Ya, es que te veía venir. Es tan fácil que no caerá. Pues caíste. Bueno, pues acaban de confirmar que las mentiras entre los hombres y las mujeres se diferencian. Las mujeres utilizan muchísimas más palabras y los hombres muchísimas menos. Somos limitados para todo. No, no es una cuestión de limitación, sino de pereza. Hoy hemos hecho memoria y vamos a contar cuál es la mentira más gorda que has contado. A mi amigo le dije que no vuelva a ser su amigo nunca más. Se pone triste y luego yo le digo que sí. Que sí soy su amigo. Que una vez le escondí a mi madre el bolso y llamó a la policía porque no lo encontraba. Es que no me acuerdo de la mentira. Que tenía un coche que podía ir por el agua. Sí, cuando yo tenía cinco años. Que cuando estropeaba algo decía que mi hermana lo había hecho para que mi mamá se quedara infadada. En el cielo hay un elefante y le digo, has picado. Estaba comiendo patatas grisadas y le dije a mi madre, no me gustan. Y luego era mentira. ¿Por qué dijiste eso? Para hacerla desrabiar. Cuando he dicho que tenía 9.989 cromos de liga y tenía nada más que 36, le dije a Oscar, Oscar, tu casa está ardiendo. ¿Y qué hizo Oscar? Dijo la profe que sí se podía ir a su casa. Mamá, me duele la tripa. Me he puesto el termómetro y dice que tengo 39 y medio. Y esa es la mentira. No quiere ir al cole. Me imagino. Oscar, tu casa está ardiendo. Sí, sí. Qué crueldad, por Dios. Oscar, tu casa está ardiendo. Y el niño atacado, de repente se echa a llorar en medio de clase. ¿Qué te pasa? Que mi casa está ardiendo. Sí, hay niños que apuntan maneras desde pequeños, ya lo digo. Dios mío. Bueno, Jimeno, pues nada. Hasta mañana otra vez. Venga, igual vengo antes. Sí, claro. Adiós, Jimeno. Adiós. Hasta luego.